Otra vez fui víctima de la industria de las plantillas universales. Pero usted me parece que se victimiza. Yo creo que sí. O que es un misto jaulero. No, señor. Quiero decir que es un punto, entra a cualquier lado y se frota la mano. Lo ven a entrar ustedes y se cayó el misto. No, la trampa universal, podríamos denominarla así. La vida se llama, sí. No funciona lo universal, el talle único, la media cinta. No, lo universal es lo que le queda bastante mal a todo. Sí. Sin embargo, es lo que sirve para todo. Se lo venden como... Sí, pero bueno, eso se llama globalización, señor. Lo que sea claro. Cuando el mundo es pintado con una mano de cal y parece igual, hay un objetivo en este asunto, que es esto. Que es que se reduzcan los gastos de los comerciantes. Si todos usan el mismo zapato, si todos usan la misma canción, si todos usan el mismo solero, los diseños que necesitamos para venderle soleros, canciones y zapatos al mundo son menos. Y entonces, una vez que están homogeneizados los gustos, nos comunicamos de la misma manera con todos, no tenemos esa cosa tan desagradable que es la particularidad regional. Desagradable para los comerciantes, para la corporación. Entonces, la globalización borra las diferencias, crea plantillas universales, pero también sistemas de crédito universales, música universal, música universal, cultura, pintura universal, arte universal, que en realidad no es universal, es funcional, es internacional, funcional a los intereses de las corporaciones mundiales. Eso es lo peor que le ha pasado a la cultura del mundo en el último siglo. Lo peor que le ha pasado a la cultura del mundo. El adocenamiento de las artes populares proviene de eso, del avasallamiento de las particularidades regionales por un arte que en realidad es una industria y es mundial y funciona en todas partes. De ese modo, las plantillas que a usted le quisieron vender son la misma clase de estafa. No le quedan bien a nadie. Todo estandarizado, señor. Usted debió decirle eso al tipo. Claro. Pero, ¿sabes? Claro. Y agarrarlas y salir corriendo con ellas puestas. Pero no hay otra. El tipo me dice, no hay otra. Son esas. Si no se las hace a medida, por receta, tiene que ir a una ortopedia. Y bueno, señor, está bien. Y todas esas. Son carísimas. Yo una vez, buenas tardes. Disculpe que participe en la conversación, Sí. Pero vivo aquí. Sí. Yo una vez me hice hacer unas plantillas a medida y me salieron más caras que ningún zapato que tuve jamás. Es cierto. Y no le sirvieron, seguro. Y desde luego las tuve que tirar. Muy bien. Bueno, pero por eso le digo, la plantilla no puede perder, no puede ganarle al pie. O sea, la plantilla... Espérese, espérese. Antes de que usted continúe haciendo frases, que son, me parece, hijas del dolor de pie. Cuando a uno le duele mucho el pie, tiende a una poesía dolorosa. Bueno, el famoso aforismo. ¿Para qué querés plantilla? Porque hay... No será uno de esos berretines que tenés vos. No, no, hay algunos... Es una aforia. Para él un zapato es poca cosa. Si no hay, yo le pongo plantilla. Es como aquel que usa polainas de pronto. No, pero hay cierto calzado de zapatilla, una cruza entre zapatilla y alpargata, que es muy chata. Muy chata. perdón, no entendí. sí, sí. Entonces, hace doler los pies, y con una plantilla usted soluciona el tema de la arco. ¿Por qué no se compra zapatos buenos? Eso, a mí me parece que no sirve. ¿Qué cosa? ¿La zapatilla? No, una zapatilla que necesita... Algo más. Algo más. Bueno, es la completa y debe ser retirada del mercado por personal idóneo. No, pero algunas son bellas. Es como una prótesis, señor, si no le calza, us compré otra, viejo. Pero sí existen igual estas plantillas. Ahora, estas universales... Yo nunca compré plantillas. Yo no creo que existan las plantillas. Yo compraba zapatillas, me las ponía, y listo, y chao. La plantilla, mire, se lo digo así como me lo dijo José Narosky, ¿la plantilla es parte del zapato o no es? No, no, ya viene, ya viene, hermano, o le sobra. ¿Qué tenés guantes, dedos para los guantes, querés? No, también hay plantillas... A usted le queda grande el zapato. Claro, es eso. ¿Por qué no le pone papel de diario? Bueno, quería hablarle de eso. El papel secante, para que le agarre fiebre y no... Y no ir a la escuela, ahí está. No, pero hay plantillas masajiantes. Ah, esas son tremendas. Que usted... Es como tener una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato, sí. Pero... Más blanda. Más blanda. Entonces le va tocando los puntos que usted necesita que le toquen. Uy, mirá si se equivoca. Sí. ¿Cómo sabe los puntos que yo necesito que me toquen? Bueno. Ni yo lo sé. La piedra sabla, la piedra movediza. Pero usted va a un podólogo y le dice... ¿A un qué? A un podólogo. ¿Los de los pibes? O a un masoterapeuta. Sí. Y le va diciendo, acá... Ah. No, más a la derecha. Ah, Ensayo y error. Exacto. Cuando usted identifica esos puntos... Chao, ya está. No, ya está, no, se los marcan. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se los marcan? ¿Con marcadores? ¿Se los marcan? ¿Me hace cosquillas? Bueno, no. Pero se los marca así, sí, le hace una cruz y lo manda a otro muchacho y dice que verdaderamente... Que aplica. ...los sur. Claro. Uno lo marca y el otro lo atende. Entonces, ¿eso lo va a utilizar por un tiempo determinado? No se usa full time. Eso es la sabiduría milenaria china. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Universidad de Año Gil? Dígame, ¿no existe más esta firma del doctor Scholl? Sí, que tenía distintos... Sinopats. Artificios, los sinopats, por ejemplo. Cosas para los juanetes. Los separadores de dedos. Separadores de dedos, porque hay gente que tiene los dedos uno arriba del otro. Se llaman patos, los simsos. Y uno se los hace separar, uno por uno. Sí. Y es muy lindo, por ejemplo, desnudarse ante la mujer amada y aparecer con los dedos separados, como gato con pereza. Y entonces nuestra novia nos dice, Andrés, sí, digamos, ¿qué dedos separados que tiene? Como gato con pereza. Y Andrés dice, eso no es nada. Y todo continúa en ese terreno de creciente espíritu venéreo. Bueno, sí, hay que recorrer mucho para... Bueno, no importa. Ensayo y error. Ensayo y error. ¿Hay separadores de dedos todavía? Sí, y tienen que... En general, a la gente se le encima al chiquito, se le sube arriba del de al lado. Y siempre la ley de más chicos. A mí me pasa en todos los ojos. Bueno, entonces ahí necesita un separador. Claro. Pero también algo que... O que le suba el otro o le baje al chiquito. Ah, un bajador de dedos. Y un bajador... ¿Cómo hacen? Porque ya le queda deformado. ¿Probaste con una morsa? Digo, porque eso mejor... Para mí lo mejor, discúlpeme, no gaste plata inútilmente. Un poco de papel entre dedo y dedo. Ya está. No, papel de diario. Agarrás el diario. Un buen diario tiene que ser. Un buen diario tiene que ser. Hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar. Sí. Doctor, yo miente, boludo. Y te lo pones entre los dedos. Pero eso es malísimo para la salud. ¿Cómo malísimo para la salud? Por dos motivos. ¿Cuál es el otro? Primero hay que ver cómo tiene usted la membrana interdactilar. No tengo membrana interdactilar. ¿Qué te crees que soy? Ese es el problema. ¿Un sapo? Claro. Sí, hay una membrana. Abra los dedos, mire. Esto. ¿Se llama membrana interdactilar? Son los patos, los sapos y algunas ranas. No, tenemos alguna membrana. Hay gente que la tiene más crecida. Y como en todos los órdenes, claro. Como palma. Bueno, no importa. ¿Qué quiere? Bueno. Y ahí se le deposita la tinta del diario, si usted lo usa frecuentemente, en la transpiración. Todos los días. Y te quedan los clasificados. El pie transpira. Usted sabe esto. Sí, sí, sí. Bueno. Soy una persona grande. Bueno, también, usted dice que la tinta puede... Se le impregna la piel. Como en el caso del tatuado de ayer. Claro. Aquella chica de ayer que tenía las piernas tatuadas de una forma tal que parecía el tatuaje... Una rama. Unos yuyos que le iban creciendo hacia arriba. Sí. Como crecen los yuyos. Sí, claro. El famoso tatu enredadero. Se confunde con las varices en el caso de la muchacha. Qué asco. Que fue envenenada por las tintas colorantes. Sí. Todos decían, ay, qué lindos los yuyos que te suben entre las patas. Pero cuando la chica se puso melancólica, pálida, y escaparon los suspiros de su boca de fresa, de su boca de fresa, entonces todos comprendieron que estaba envenenada para siempre. Bueno. Claro. La princesa está muy... Creo que hay que advertir antes el problema. ¿Antes de qué? ¿Antes de tatuarse? No, antes de llegar a esto. Antes cualquiera. Es como todo, señor. No, pero ahora seríamos inmortales. Claro. Señor, el papel de diario... Si todos inventiéramos antes las cosas... Claro. No nos casaríamos tampoco, imagínese. No, señor, estamos hablando del papel de diario que usted quiere ponerse en tono negro. El papel de diario de las patas es un clásico, señor. Sí, pero ¿sabe qué hace? Cuando uno dice el agujereo de un zapato, ¿qué se pone? Más bien. Y además, con el resto del diario se cubre acá para el frío. Santo remedio. A mí me gustaba en invierno llevar siempre el traje a los bailes. ¿Qué llevaba, perdón, que la acústica... Me había comprado un saco Sport que me quedaba muy lindo. Sí. Y claro, venía el invierno y no me abrigaba. Y no. Me tenía que poner una campeona, sobre todo. Pero yo quería usar el saco Sport porque me quedaba muy bien. Entonces, abajo de la camiseta me ponía un diario, me ponía. Pero no se puede mover. Me hicimos los bailes con el saco Sport, la camisa y el coso. Pero ahora... Y el diario. Bailando, o sea... Ahí estaba. Me crujía, me crujía. Ay, me decía la mina. Como crepitas. me decía la mina. ¿Cómo te crujía? Ya está por prender. Se hace braza enseguida. Sí, mamita. Parece un petardo usted así, vestido de papel de diario. Sí, Incluso, me acuerdo que un día ella se puso a bailar con... Bueno... Sí, vamos. Reclinó su cabeza sobre mi pecho. Put your head on my shoulder. Muy romántico, qué sé yo. Me dice... Así que no juega más Riquelme. Pero... Así. Y le digo por qué, me dice, lo acabo de leer en el día. Menos mal que no le tocó una noticia sobre Falciolis. Sí. Por eso le digo, no puede ponerse diarios. Es poco elegante. que hablaba recién del clímax erótico. Pero usted dijo dos. Dos y le dije uno. Y me dijo uno, envenenamiento general. Uno. ¿Cuál es el otro? Temperatura corporal alterada por el poder de absorción del papel prensa. Buenísimo. Ah, fantástico. Sí. Fantástico. Sí, sí. Sí. Que le mejora la temperatura más, ¿no? No, no, no le mejora. Le altera. Le altera, pero en qué sentido. Pero igual que el aire acondicionado. Sí, claro. Señor, este cuerpito gentil, así como lo ve, tiene un termostato adentro. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver. ¿En el mismo lugar que usted? No. ¿Y que usted? ¿Y que usted? ¿Y que usted? No. Entonces, usted está... A mí me lo sacaron cuando era chico. No, señor. A mí me lo apagaron. ¿Qué se lo pasa? Entonces, eso le va regulando la temperatura corporal. Y usted la está alterando artificialmente. El termostato se cree... Usted no sabe, le viene fiebre, le baja la temperatura, no sabe qué le pasa. Y lo que le pasa está en los pies. O sea, cuando te pasa algo y no sabés qué te pasa, es un diario en los pies. No, no, no es que siempre. Tiene razón. A mí me pasa todos los días. Yo presenté el caso igual, igual, un muchacho que se desmayaba todos los días, se desmayaba. Cuando oía la palabra amor, se desmayaba. Bueno, pero eso... Y todos decíamos qué romántico que es este muchacho. Y no, viene un médico y dice es por un pie con papel. Un diario que tiene las patas. No, señor, no hay ninguna... Con relación. Con razón. Sí, ahí lo abandonaron. No hay ninguna relación. Y ahí la novia que estaba loca por él le dijo, al final no es que sos romántico, es que tenés un diario en las patas. Y ahí le dijo, se acabó el amor y el tipo se desmayó. ¿No hay relación causa-efecto entre el papel de los pies y la palabra amor y el desmayo? Sí, señor, como cualquiera sabe. Pero el tipo se desmayaría igual. No, señor, no tiene nada que ver eso. Yo le digo que... Usted siempre quiere tener razón usted solo. Pero si yo soy el podólogo, ¿en qué quedamos? ¿Por qué no se saca el papel de las patas y va a ver cómo se le pasa esa cosa? Y además usted como podólogo ¿qué sabe? ¿De qué? ¿Del amor? De psicología, por ejemplo. Del amor. Del amor. De mi novia, claro. Yo cuando estoy tan enamorado que me da asco, lo voy a ver a Rolón. Sí, más bien, ahí está. Lo voy a ver al pedículo. Bueno, mientras usted va a ver a Rolón, sí. ¿Su novia? Su novia viene a arreglarse los pies acá. Sí. La suya y la suya y todas las damas. ¿Usted sabe qué? Y la de Rolón. ¿Usted está a los pies de todas las minas siempre? ¿Los que dicen que el peluquero es el psicólogo no sé qué y el taxista y todo eso? ¿El podólogo? Sí. ¿Va a las vías de hecho? No, del podólogo no se habla. No hay nada interesado. No. Mire, del podólogo ¿qué dice una dama cuando un podólogo es bueno? ¿Qué? Claro, lo rechaza. No, dice qué mano que tiene. Ah. En vez de los pies, qué cosa rara, ¿no? El pie lo pone ella. Ah, me imagino. Y una cosa lleva a la otra. Le dice, tiene una mano. Yo iba a un pelicuro que me atendía a la tarde. Yo iba siempre a la hora del té. Me invitaba a tomar el té y de paso me atendía. ¿Cómo de paso? ¿Qué dijo el té con escones? Y él... Era piedra pomes, él es. Y él ponía los escones ahí arriba y me hacía poner el pie. Las patas, claro. Y mientras me lo iba atendiendo. Claro, señor. Sí, sí. Un día me puso... me puso los talones a ablandar en el té. Le digo... No. Y ahí no fui más. Sí, sí, no fui más. Qué asco. Sí, el té le afloja todo. ¿En serio? Sí, sí. El baño de té... Por eso... El baño de té podría curar todas las enfermedades. No, no, todas no. Las mujeres inglesas pierden la dentadura a los 15 años porque le afloja todo el té. Claro. Entonces, al contrario, el té podría enfermar a toda la humanidad. No, no es así, señor. Entonces, ¿qué quiere que diga? No. Es que... Saque los talones de ahí primero. Afloja tejidos, afloja mucosas. ¿De dónde? Ah. Por ejemplo, sí. Me encantan las mucosas. Bueno. Hubo una época en la que yo amanecía con los ojos pegados. Ah, yo conozco eso, sí. Los párpados pegados con varias costras de la daña. Porque tenía papeles en los pies. ¿La almohada con plasticola? No, la costra de la daña que se hace. De la daña. Cuando le... Qué romántico. Cuando usted lloró a la noche... Y usted lloraba todas las noches. Y no se secó. No hace falta. Yo conozco gente que no llora a la noche y a la mañana tiene los ojos con una conjuntivite. Porque le segrega, le segrega mucha lágrima. Sí, pero estamos comiendo. Bueno, y no le seca, señor, es así. Sí, sí. El té, santo remedio. ¿Se toma un té? No, no se lo toma, se lo pasa. ¿Qué hace con el té usted? Se lo pasa. ¿Se lo pasa? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a ser? Por los ojos. ¿Qué hace con el té? ¿Por dónde va a ser? Por los ojos. ¿Qué tiene pegado? Donde allí tenga pegado... No. Todo lo que tenga pegado me pasa el té. Sí. El pasote, sí. Moso, un té. No, mejor dos. Me imagino lo que hace con el colitio, se lo chupa usted. No, señor, es que funciona así el té, son los remedios caseros que siguen plena vigente. Ah, usted vio que los chinos... Sí, los chinos son los remedios caseros, nada más. No hay laboratorios. No hay medicina... No hay farmacia, vamos. No hay medicina. No. Si la medicina china famosa en el mundo... Por eso, por inexistente. Sí, porque es una existencia. No, por la... Es todo en el orden de acupuntura. La acupuntura, señor. O sea, que... Supersticiones, vamos. ¿Cómo supersticiones? Señor, es mentira. Es parte del principio de... De dejade para la inmortalidad. Sí, dejade para... No, eso no es de la medicina china. Ah, no. ¿Cómo no? La reflexología, todo... Allí donde... Epa, epa. Menciónen una parte del cuerpo. Esta. No, esa no, para... Ah, para... El cogote. No, pero cogote no es una parte. ¿Qué es hueso? Una parte, técnicamente denominada... ¿Y el cogote qué? No es parte, es todo. No, el cogote es medio indefinido. No se puede marcar un principio y un final. Bueno, la sabiola. La cabeza, bueno. Ahí está. Tiene áreas reflexológicas. ¿En la cabeza? Cualquier cosa. ¿Quién tiene áreas reflexológicas en la cabeza? ¿Un muchacho? Sí. No. Tiene dibujada la cancha. Es increíble. Es que le reflejaba todo. No, señor. Un lugar, por ejemplo. Yo le aprieto aquí. ¡Ay! Y en verdad, le estoy apretando allá. ¡Ay! Igual que... ¿Comprende? Ah, claro. Sí, sí. Entonces... Es como el tero. Claro, que aprieta... Que le aprieta... No, que pone los huevos en un lugar... Sí. Y grita en otro. El tero es un animal perverso. Se ejerce la acción sobre un lugar... Sí. Cuando en verdad el efecto aparece en el otro. Como el imperialismo, señor, es igual. Claro. Bien montable. A mí me pasa que me pica equivocado. ¿Cómo le va a picar? Claro, a mí me pica X lugar, ponele. Sí. Entonces digo, bueno, me voy a rascar. Está bien, es una buena decisión. Y me rasco dónde? Donde me pica. Y ahí me doy cuenta que no es ahí donde me pica. Me pica en otro lado porque yo me rasco ahí y me sigue picando. Es que es el picado. Eso es un misterio, señor. Es un picor. Eso es un misterio. El picor es engañoso. Algo malo debo tener. No, le pica. Ah, y me rasco y continúa picándome. Y no tiene una roncha. Y por ahí me rasco en un lugar donde no me pica y me deja de picar donde me pica. No, señor, usted está loco. Entonces yo digo, acá hay algo raro. Un chino. Esa es la acupuntura que usted decía. No, no, no. Usted está hablando de un síntoma. Señor, vos tenés una enfermedad, los tipos te curan de otra y todos contentos. No, no es así. Yo vi una película norteamericana o china que el tipo le cortaba en un pedazo. Y le salía picando ahí. No, señor. Y andando a las cartas. ¿A dónde buscas? Ah, no. Usted está trasladando las leyes de la reflexología a un síntoma como es el picor. Sí, sí. Justamente. Yo vi otras películas de chinos en que todos eran malísimos. Los 55 días en pequeño. Eran películas norteamericanas. Sí. Bueno, por eso. Cuando China era el enemigo de... Nunca. ...de los Estados Unidos. ¿Cuándo? El mes pasado. Mañana. Esas son cosas del cine, señor. Acá estamos hablando de ciencia. Medicina. Estamos hablando del cuerpo humano con el que convivimos a diario. ¿Cuántos números de zapatos hay en la zapatería, señor? Hasta el cuento. Porque yo voy y cada vez hay menos. Sí, claro. ¿Cómo menos? Y el número universal se está viniendo ahora. Bueno. Si usted no cae el 41, chau. Chau. Sí, hay hasta 44. No creo. ¿No? No. Hay pocos 44. ¿Y quién se lo manda a hacer? Hay, pero hay un zapato del más atorrante. Un zapato de 44. Y el 44 me queda este solo, un zapato imposible. Sí, sí. Pero no me gusta. Y bueno, el que le gusta a usted, tengo 41. Claro. Elija. Pero yo cae el 43, le dice usted. Después Ede. No, dice 43, solo tenemos este. Bueno, denme una camisa. Bueno, fenómeno. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tamaño la quiere? Como para mí. No, no hay camisa para usted. ¿Qué usan las personas como yo? No usan nada. Nada, lo que puede. Usan camisas de antes, de cuando... De cuando era el padre. De cuando las compraba antes. Ahora ya no hay más. Ahora viene el modelo universal, que es una camisa como para usted, por ejemplo. Claro, sí. Pero yo no consigo tampoco. Porque además la globalización no facilita las cosas. No, claro. Promedia, promedia. Promedia. Entonces, tamaño promedio tenemos. Large. No, promedia. No tiene número. El large, que sería el grande, es mediano. Si no, ¿cómo se explica que exista extra large, extra, extra large y triple X prohibido para menores? Y vos te pedís triple X large y es un tipo más o menos. Más o menos, sí, sí. Esos nos vieron tipos verdaderamente grandes. ¿Qué hacen esos tipos? Claro. Respuesta, nada. Nada. ¿Qué salen? ¿Desnudos? No, llevan remeras de basque, cosas así. Sí, claro. Total, ¿quién les va a decir algo? Negro grandote y con pantalones cortos, imagínense. Y bueno, señor, ¿es uno de los problemas que estamos teniendo? El básquet. Sí, en Argentina es uno de los problemas que estamos teniendo. Yo fui el otro día a la plaza, el 8N, a quejarme. ¿Cómo puede ser que no hay talles, señor? Sí, pero qué, me esperé. No hay talles, no hay talles. Tiling, tiling. No, 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 espera un poco. Nos están mezclando las cosas. Talles para todos, señor. Quiero ir a Punta del Este. Ya vayase de una vez. Sí, pero no hay talles. Vamos, ahí está. Ahí está, muy bien. Se va a acabar. Vamos a ver si en Punta del Este encuentra, por ejemplo, el tapón universal. ¿Vio que el tapón universal tampoco sirve? Nunca lo probé. ¿Cuál sería el tapón universal? El para la bañadera. El porcho. Para la bañadera. Usted compra el tapón de la universal. ¿Y para qué quiere un tapón de la bañadera? Para hacerme baños de inmersión. No, y señor, ponga el talón. Claro, señor. Ponga el talón. Es como me acalambro, señor, con el talón. Con el talón, hay que tener la bañadera, o un papel o algo. Sí se pierde siempre el talón. El talón también se pierde. La gente anda siempre sin talón. El tapón universal es para el agujero de ozono, señor. ¿Cuál es el tapón universal? No, el tapón, hay tapón universal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que se le fruce. El tapón. ¿El tapón? ¿En qué tamaño? No, mire, es más o menos así. Yo no le puedo traer la bañadera. Ah, el universal. No, es así. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del agujero de... Sí, sí. Ese tamaño que usted dice es el universal. No tenemos. Pero cómo tiene, cuál tiene. Se acabó. Se lo llevan todos, señor. ¿Qué quiere? Compré uno que me quedaba chico y otro que me quedaba grande. Bueno, tenemos esos. Los que usted llevó la semana pasada. Bueno, lo que estoy buscando. Me dijeron que acá vendían el universal. Que es más chato de goma. Sí, sí. Sí, ya sabemos cuál es. Lo vendemos nosotros. Pero no hay, no hay. Abraza el perímetro, así. No, no hay eso, no hay. Tenemos grande y chico. Ese es un peluche, señor. Y bueno, no me sirve. Bueno. Bueno, ¿qué? Lo que tenemos son bañaderas nuevas. No, no necesito una bañadera. Que la bañadera universal, ¿cómo no? Que viene en bañadera universal, que viene con agujero grande. Y con tapón. Viene con tapón gratis. Pero yo ya tengo una bañadera, ¿comprende? Y me quiero dar un bañadero. No voy a pagar una nueva. ¿Usted cree que la industria funcione? A su medida. A su medida y armoniosando. Bueno, sería... Bueno, no. 30. No, ¿qué 30, señor? Viene el número 30. Bueno, sí. 69, ya lo atendí. 30. No, no, no me dio ninguna solución. Pero, por favor. ¿Sabe qué me molesta, señor? La gente como él. Yo no quiero nada. Vine a decir eso. 31. Y también está el tapón universal de los colchones. Yo eso alguna vez se lo conté. ¿Colchones? ¿Colchones con tapón? Los inflables o los de agua. Ah, pero no hay colchones de agua ni inflables. Ya pasó. Esos son globos o piletas de natación. No, señor. Eso es lo que usted dice. Un colchón es un colchón, señores, para dormir. Lo que precisa... Acá la gente duerme en serio. Pero sí, se duerme en serio. Estos son para el colchón inflable, para no hablar del otro. Sí. Y... Y hace ruido el colchón inflado. Es horrible. Le pasa la mano así y le hace... Sí, sí. Y además te da por fumar. Dios no permite. Si te cae una brasa, aparecís en Villa del Real. Te avienta el colchón. Claro, sale. Un muchacho voló por la ventana. Sí. Menos mal que era de la planta baja. Ah, bueno. ¿Pero qué? ¿Por qué se le reventó el colchón? Porque se le reventó el colchón. Voló. Voló con globos, señor. No ocurre eso, señor. Y el de agua, ni qué hablar. El otro día en Belgrano, no lo sabe. El tapón es universal, tampoco le sirve. Se le pianta el aire, se le... Nada, señor. Lo venden en las casas... 33. No, no, espere, ¿qué 33? Y al 32 no lo llamó. No estaba. Bueno, para terminar, lo que le quería decir de las plantillas universales, ceden ante el pie. Y está bien que... No, se achatan, señor. Se achatan, sí, quedan como una milanesa. Pero el otro se deforma. El otro son tacos, señor. Queda el doble de ancha de lo que era. Y la puede usar un... Muy finita. Pero... Todo, todo cede ante el pie. ¿Por qué? Normalmente en los Estados Unidos me dicen que venden unos zapatos tan fáciles que enseguida ceden. Y bueno, pero señor... Y entonces se le hacen el triple de grande y es un gran problema de la industria zapatera americana. Sí. Bueno, pero me parece bastante simple. A mí me encanta el zapateo americano. ¿Pero qué tiene que ver el zapateo americano? Acabo de nombrarlo, por casualidad, la industria zapatera americana y me imaginé a Fred Astaire. Haciendo tap. Claro. No, pero esos son zapatos especiales de baile. Ahí sí que no le puede bailar. Buenas tardes. ¿Tiene zapatos de baile? Sí, ya lo vi. Deme unos para un tipo así, Fred Astaire. Con chapita. También. Para hacer tap. No, otra gaseosa, señor. Yo quiero hacer lo mismo que Fred Astaire, así que deme esos zapatos. Bueno, pero no, no es lo mismo. El señor tiene los que sirven para subir por las paredes, viejo. ¿Cómo se puede hacer? Yo quiero que con zapatos como los de Fred Astaire podría hacer lo que me dé la gana. Cualquier cosa. No, tengo los de cormillón, tengo, que se acercan. ¿Baila cormillón? Ah, eso. Sí. Muy bien. Ya me parecía. Bueno, déme los de cormillón. No es necesario aprender, ¿no? Ya con los zapatos. No, señor, tiene que tomar clases de... De medicina. ¿Para qué me compro los zapatos? No, señor, ¿usted qué piensa? ¿Que el zapato le da la propiedad del baile? ¿No hay zapatos Yamaha? No, no. ¿Que tocan solos? No hay, señor. Con la ayuda de un solo dedo. Este. Mire, pruebes este zapato e intente bailar. A ver. Fíjese. Cuidado. ¿Uno solo? A ver si funciona. Ah, bueno. No está tan mal. Ah, funciona. Son bárbaros, son bárbaros. Qué bueno. A usted ya vino... Y si se ponen los dos... Vino sabiendo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo que funciona esto? Y las botas para el malambo, entonces... También, a ver. También, ¿por qué ves estas botas? A ver. Qué polvarela, qué increíble. Sí, pero eso es por otro problema. Pero la plantilla la voy a devolver. Sí, sí, sí.